Oye, bueno, acá tenemos la productora. Estamos trabajando en varios proyectos al mismo tiempo. Los chiquillos son parte del equipo que trabajó en el cortometraje El Oso. Hay otros que han llegado ahora para un cortometraje nuevo que estamos haciendo por encargo para una productora en Estados Unidos. Vamos a empezar a hacer una nueva serie de televisión con foco en contenido infantil, que siempre ha sido como nuestra motivación como productor. Así que también haciendo algunos proyectos de publicidad que también siempre son importantes para poder subsistir. Así que de todo un poco. Acá, por ejemplo, estamos trabajando en el storyboard del cortometraje nuevo que, como te contaba antes, se hace siempre como un RAF y esto ya es como pasarlo en limpio para poder ir viendo los diferentes planos que se van a ocupar después para la animación. Entonces, nada, pues estamos un poco tratando de organizar bien como los tiempos de todos los proyectos que se están haciendo y ojalá lograr como siempre mantener la calidad del trabajo que hacemos. Como que al final para nosotros ese es el desafío también. ¿Cuál es el chirrido del libro, digamos? ¿Cómo de alguna manera todo lo consciente, lo inconsciente, lo subliminal, lo que va a malla de la primera capa, puede extenderse hacia el libro que tiene, a otro formato, que tiene otro elemento? ¿Y por qué el interés de trabajar la historia hacia la literatura, hacia el libro? El equipo de arte, la Antonia, el Seba Urto, parten siempre como haciendo un concept, que es un dibujo, ¿cierto? Probando las texturas en un dibujo y el libro fue devolver un poco a eso. Para nosotros podría haber sido mucho más fácil, sobre todo pensando como desde la mente del productor, ¿cierto? Sacar los frames del corto y hacer un libro con los frames del corto. Y los chiquillos dijeron como, pucha, en verdad lo que queremos es llegar de nuevo a la misma estética, pero queremos usar acuarelas, queremos probar como un dibujo más análogo. Hicieron como las capas de las sombras, todo por separado, lo compusieron. En verdad siento que en ese sentido nosotros como equipo tenemos la capacidad de confiar en las diferentes personas que están a cargo de diferentes proyectos y entender que cada proyecto tiene que tener su vida propia. No puede ser solamente como sacar un libro porque quería ver cuántas copias podía vender. En este caso era poder como darle la vuelta a la historia y buscar una materialidad y una ilustración que fuera acorde a lo que se estaba contando. El sintomático es este estante. Aquí están todos los premios y abajo está la base, que están los libros. Yo no lo había pensado, pero sí, como que la verdad es que ahí iban a ir como los premios y no ocupieron. Parece que hay una fuerza que viene de acá con lo que hablábamos recién, digamos la base, lo que significa el libro en literatura como percepción y después como base para lo que viene después, ¿no? Sí, pues yo te contaba antes que cuando conversábamos un poco de todo esto, de todo lo que significó los 60 reconocimientos que ha obtenido el cortometraje, siempre conversábamos como que si nosotros ganábamos o no ganábamos algún festival o algún premio, independiente de cual fuera, no era nuestro foco. Como que no creábamos la empresa para ganarnos un premio o un galardón o un reconocimiento, sino que para contar historia. Entonces, como que siempre nos hemos, siempre hacemos como ese raciocinio de que da lo mismo si uno gana o pierde en ese sentido, porque siempre vas a poder seguir contando historia y si tu historia logra transmitir un mensaje, ese va a ser como tu ganancia al final del día. Por otro lado, si este premio te permite multiplicar, digamos, la... Obvio que sí, o sea, también es como, es la parte como linda que a uno le gusta pensar. Yo también necesito que el proyecto como producción cinematográfica se venda y se distribuya y gane plata, y los premios que pueda tener detrás también ayudan a que eso vaya generándose y vaya avanzando. Yo me acuerdo como mis amigos comunicadores audiovisuales, que yo más valoraba, eran los que me contaban como una buena historia cuando estábamos como tomándonos una cerveza, más que como el que lográs hacer como el mejor plano. Y creo que ahí hay como algo, como medio de jubilar que quizás no se debería perder, ¿cachai? Que la gente cuando te puede contar como una buena historia porque le sale de adentro, después te la va a poder contar bien también si la escribe o te la va a poder contar bien también si la filma o si hace un cuadro sobre eso, como que creo que primero hay que saber contar la historia desde adentro de uno. Bueno, te queremos agradecer, Pato, estos minutos. Sobre todo porque además podemos conocer desde adentro, desde lo más adentro posible, todo este proceso, porque hay cliché, siempre hay cliché, digamos, pero el proceso más humano, más catártico, más visceral, más energía, de fe y esperanza y de talento que hubo detrás de lo que puede llamarse el Oscar, pero en realidad no es el Oscar, está el libro también, es que es sintomático, y sobre todo el arte de contar historias. Y para mí este jubilar es un jubilar bastante entre inocente y no tan inocente, porque creo que logra trascender el límite, incluso es un jubilar político también. Tiene diferentes capas. Claro, tiene diferentes capas y eso lo hace una gran obra, que trasciende de los niños hasta los adultos. Así que te queremos agradecer la presencia acá. No, bueno, muchas gracias a ustedes.